¿Qué es la ley? Y ese prestigio influye en el diputado. Así que nosotros celebramos muchísimo la ley. Quisimos hacer la decisión acá simbólicamente, delante de todos ustedes, al referéndum de la Cámara, porque es la Cámara la que va a tener la última palabra, que obviamente va a ser que sí, cuando vuelva a funcionar, o estamos en receso acá. Pero no debía dejar pasar de ninguna manera la posibilidad de afirmar mi voluntad política, porque un decreto es una voluntad, es una manifestación escrita de voluntad, de instrucción a la sociedad. Y nosotros adherimos con mucha energía a esa ley. No es un compromiso así liviano. Lo adherimos con ganas, con mucha voluntad. Ahora, cualquier cosa, cualquier cosa que haga, que el centavito, que el peso que da vuelta por misiones no se nos vaya, más allá del arco del Chimiray, que quede en casa, que quede dando vuelta en el circuito económico, siempre es un trabajo para uno, una pequeña metalúrgica, un maxiquiósco, lo que sea, un restaurantito para los misioneros. Nosotros acá siempre hemos bregado hace varios años de algo que llamamos el misionarismo. Es una concepción doctrinaria muy sencilla que queremos autogestionarnos, digamos, y dirigir nuestro propio destino. Bueno, le erramos, le acertamos, bueno, eso son cosas de la vida. Pero hacemos un gran esfuerzo para que todo el mundo sea un poquito más feliz cada día. Y lo que están haciendo las pymes hace tantísimos años, millones de naciones, nace de la mano fecunda de nuestras cooperativas, esta es una sociedad muy cooperativista, de nuestra ruralidad y de las pymes. Es el primer trípode, digamos, que se armó, te hablo finales, principios del siglo XX, para que mencione hoy sea la octava economía del país. Pienes que somos la provincia número 23 en tamaño, somos la octava economía. Y las pymes casi eran un aporte enorme, enorme. En pymes de todo calibre, de todo tenor, de toda magnitud, pymes y minipymes. Han hecho y están haciendo un esfuerzo en una situación que no está fácil. Le van a estar a decir, digamos, una situación está difícil, está compleja. Si se nos escapa la tortuga de las pymes, estamos directamente sonados. Por eso hay que hacer todo el esfuerzo, poco o grande, mucho, que pueda hacer un gobierno y que hagan las entidades trabajando en conjunto. Y con esto cierro. De las cosas interesantes y tan lindas que dijiste, y tan bien dichas, el hecho de trabajar en conjunto es un imperativo de la historia. Es un imperativo histórico. O sea, hoy no podemos zafar, después vamos a dejar las peleguillas, pero cuando estemos echando buena, habrá tiempo para discutir. Hoy la sociedad nos necesita ver, porque así transferimos confianza a la gente, juntitos trabajando. No siempre le vamos a pegar, le vamos a errar también, sí, por supuesto. Pero en la medida que dos cabezas piensan más que una y cien cabezas piensan mucho más que una. Entonces, si estamos todos juntos, la sociedad no sube juntos, nosotros sentimos, porque hay que sentir también la unidad, de que estando juntos vamos a llegar siempre más lejos que estando solo, pues el 90% del problema está resuelto.